Concursos de matemáticas divertidas, exposiciones de experimentos hechos por y para peques, cuentacuentos, lotería científica y mucho conocimiento. Así celebrará la Facultad de Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila a los niños en su día. El grupo de divulgación científica NOCTE, perteneciente a la facultad, invita a niños y niñas a participar en estas actividades que se realizarán el 28 de abril de 18 a 20.30 horas en la explanada de Campo Redondo. El director de la facultad, Manuel Antonio Torres Gomar, informó que estas actividades están diseñadas para fomentar el gusto por las matemáticas en los niños, ya que muchas veces el primer acercamiento a las ciencias exactas resulta una mala experiencia y quedan escamados para siempre. Dijo que una mala explicación inicial puede determinar el disgusto por la física y la ciencia, pero que siempre es buen momento para darle una segunda oportunidad a estas materias que, en teoría, parecen difíciles pero no lo son tanto. Por ello, invita a niños y niñas a registrarse a través de su página de Facebook para que puedan participar en la realización de experimentos científicos que presentarán ese día. La entrada es gratuita y los niños que así están disfrazados recibirán un obsequio por parte de los organismos.